... ...deciros que lo más importante de hoy es que la base de Borompié está más vivo que nunca... ...porque el presidente actual, junto con el Consejo, está hoy para presentar la campaña de abonos... ...y poco a poco seguirá conociendo el proyecto deportivo de la próxima temporada. El primer paso lo hemos dado esta mañana, haciendo frente al pago de las deudas pendientes con los jugadores... ...cupliendo así el club con sus compromisos adquiridos con ellos. Ha sido una trabajada gestión, le consejo y finalmente se ha conseguido. No olvidarnos nunca, y queremos hacer una mención al aficionado de la base de Borompié... ...le quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, confianza y continuidad. Ya que se está trabajando en un proyecto para intentar devolver al club a la categoría que debe de estar, que es segunda. Nosotros hemos dado un paso adelante y estamos haciendo un gran esfuerzo y le pedimos a la afición que responda. Estamos seguros de que, como siempre, lo hará sacando su abono para apoyar a su club cada domingo. Esperamos que cada partido sea una fiesta, como fue el último partido que pudimos vivir contra el Oviedo. Nos gustaría ver un mínimo de ocho mil personas todos los domingos en el campo. Sabemos que es una tarea difícil, pero queremos crear mucha animación y mucha afición y que la gente nos responda. Me quiero dirigir también a la prensa y pediros un apoyo al club en vuestras líneas y espacios deportivos. Sois la comunicación con la afición. Vosotros, que generéis corriente de opinión, podéis ayudar mucho a la base de Borompié. Y os pedimos que lo hagáis. ¡Gracias!